Ok, y hágalo salir. Es hora de que nos cuente todo lo que sabe. ¿Qué sabe sobre este sujeto? Vale, lo que me dijo es que... ¡Ah! ¡Rápido! ¡Está avisando lo demás! ¡Sí, sí, sí, jefe! ¡Ay, Dios mío! ¿No se escucharon? ¡Corran! ¡Huyan! ¡Huyan! De acuerdo, general, camin aquí. Estamos distrayendo al enemigo lo más que podemos. ¡Aprovechen y entren por detrás! ¡Ahí está! ¡El objetivo! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Ahora levanten la palanca! ¡Lo necesitamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren! ¡Sí, la ladré! ¡Ahora! ¡Yo, Juan Carlos, seré recordado! ¡No! ¡No! ¿Qué diablos de ese saco? ¿Qué es ese? ¡No me dan miedo! Bueno, tal vez un poquito. ¡Muchas gracias a los nuevos miembros del canal!